Una llamada de alerta al 911 informando sobre un vehículo sospechoso en la zona de Quebrada Onda aquí en Pérez Celedón hizo que los oficiales de la Fuerza Pública del Cantón se desplazaran hasta este sector en el distrito de Daniel Flores. En esa comunidad ubicaron el auto sospechoso dentro del cual se encontraban varias cajas de licor. Tras la revisión, los efectivos policiales coordinaron con las autoridades de control fiscal, quienes se hicieron presentes al sitio. Según los detalles de las autoridades de la Fuerza Pública de Pérez Celedón, fueron 1,415 unidades, entre licores varios y cervezas, los que se decomisaron. Al parecer, ese vehículo había sido abandonado por el conductor.